Cuando en silencio me miras, cuando mis manos aprietas, cuando me dices palabras, cuando me esperas en tu puerta, no encuentro un poema más bello, cuando te veo se me riza el cabello, cuando me dices extraño, la impaciencia me hace daño, todo es poema y es bello, aún estando separados, los dos nos queremos tanto, somos dos enamorados, andar contigo de la mano, cruzar contigo la mirada, guardar silencio y sin embargo, estar luchando por algo, me echas de menos, me dices, es bello, siento lo mismo, la vida hoy nos separa, el cariño nos ampara, todo es poema y es bello, aún estando separados, los dos nos queremos tanto, somos dos enamorados, todo es poema y es bello, aún estando separados, los dos nos queremos tanto, somos dos enamorados, somos dos enamorados, somos dos enamorados.